La participación ciudadana ha sido fundamental, la entidad ha tenido un aporte por parte del portal en licencias tales como la suite de Google que le ha permitido interactuar de diferentes maneras con los ciudadanos, hemos mejorado también lo que es la solicitud de quedas y reclamos a través de los PQRS y se ha logrado mucha más interacción y dinamismo en la respuesta de las mismas. Nos ha permitido llevar la ayuda humanitaria que se necesita durante este periodo directamente a esas personas, también a través de la información que se genera dentro de las PQRS, a una a otra que ingresa a través de redes sociales y otra que nos viene a las entidades de salud, se ha logrado utilizar tecnología como vida o inteligencia de negocios para evitar la propagación.